¿Qué tal genes al fútbol Abolonchos? ¿Cómo estáis? Aquí estamos un domingo más con el equipo de leyenda FIFA 21 Ultimate Team Aquí vamos a jugar unos partiditos como siempre con jugadores de más de 33 años Y bueno, esta semana sabéis que estamos ya también con el equipo 2 de Future Stars Ayer ya tuvisteis por aquí por el canal un vídeo precisamente con esto Así que nada, vamos a ver qué equipo tenemos hoy Yo vengo pensando ya desde hace unos días que hay que darle protagonismo a otra de las leyendas de Abolonchos Porque hemos tenido últimamente, bueno, de hecho ahora pondremos estadísticas MVP de la semana pasada, leñador Hutchinson, pero también hemos tenido Cristiano Falso, Anthony Gonsalves, Joe Pereira Canutoman Pero hombre, yo creo que hay otro de los grandes ídolos, reloj escasio Pero hay otro de los grandes ídolos que este año pues no está teniendo muchos minutos Y yo creo que ya toca hoy darle protagonismo, si os parece bien, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir a la plantilla en primer lugar Y vamos a ir configurando esto El protagonista del vídeo de hoy, esto creo que lo tenemos en la plantilla que se llama Abuelonchos, creo, ¿no? Sí, aquí creo que es yo donde tenemos el... Ahí está, ahí está, ahí está Bueno, lo dicho Vamos a poner si queréis fin primero a las estadísticas De Víctor Vamos a mandarle aquí un abrazo a Víctor RZ Y ahí tenéis, MVP de la semana pasada, leñador Hutchinson, ahí con el fotomontaje, ¿no? Con el escudo de Abuelonchos en la camiseta Y ahí un poco como pidiendo calma Hutchinson, ¿no? No, la verdad es que es una carta que me parece mejor que las stats que tiene Realmente si es un jugador que es fácil jugar con él, no sé Es así Así que bueno, sigue como Pichichinani el trelero de Portugal Y me decía Víctor que vienen apretando fuerte ya los cristianos Sí señor, fíjate que está ya tercero cristiano falso Cuarto cristiano Ronaldo Ojo, ¿eh? Hostia, es que lleva ya 10 goles cristiano Ronaldo, ¿eh? Y lleva poquito Lleva aquí dos semanas 15 o 20 días lleva en el equipo Dos semanas creo que lleva Así que Bueno, yo la idea que traía Y es cierto que tenemos esta semana un if de muslera de color rojo Que la verdad es que me apetece mucho probarlo Pero Vamos a poner como protagonista del vídeo, Genios Si os parece bien Hay que poner ¿Dónde está? No lo tengo A lo mejor lo he soltado en algún... Bueno, Genios, lo ficho ahora mismo, no os preocupéis Vamos a fichar Vamos Lo más cerca que vamos a estar de Pelé Este año A esta Es que igual lo solté en el SBC del Olympique de Marsella Ahora que lo estoy pensando Bueno No pasa nada, Genios Ahí está Pelé falso Le vamos a poner un estilo química guante ¿Qué le hace falta? Le harían falta como 7 estilos química juntos a Pelé falso para ser competitivo Pero bueno Le metemos ahí Por lo menos lo que sí que es cierto es que es un portero alto Un 1,96 Que eso este año en FIFA los porteros altos vienen muy bien Pero bueno Luego tendrá carencias por otra parte seguro Así que uno de los ídolos también del equipo Llevamos mucha coña en los últimos años con esto de Pelé falso Y bueno, son 38 años O sea, un portero de... Como decía alguien por ahí el otro día A ver si sacan en vez de Future Stars una colección de Future Yayos No sé quién dijo esto Future Yayos Algún genio seguro Pero bueno Entonces aquí en defensa Ahora hay que completar Que no sé si lo tenemos No sé si lo tenemos Con Koscielny Vamos a ver qué tenemos de la liga francesa Yo creo que sí que tenía a Koscielny No lo tengo Tengo a José Fontaine Bueno, este es un if Lo que pasa es que no era mi plan Es que yo tenía pensado meter a Koscielny Es cierto que este central es de la liga francesa Es Abueloncho este tío Marcelo Marcelo falso Está José Fonte Que también tiene un if Lo que pasa es que José Fonte Permítame que os diga Es que las estadísticas de ritmo genios Son muy lamentables de este tío No puede ser esto Y Payoa es este Otro que también es Abueloncho Pero bueno, tenemos aquí a todos ¿Y este Tomás este? Este casi, casi Romain Vayan, hombres Tienen los centrales Otro que casi Damien da Silva Es que son casi todos Abueloncho Genios Colección de dinosaurios en la liga francesa No, pero... Y Dante Claro, también está Dante Bueno, también hay uno Que lo fiché el otro día Que os pasa que este es de plata Y este además es De la segunda francesa ¿Dónde está? Este Avinel Este, 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 este Avinel Podríamos meter a este de titular, ¿no? Cambaremos de banda ahí a Zanetti Podríamos mantener a Fernando Hierro Que lo está haciendo muy bien últimamente Que digo, ¿qué coño es esto? Es que claro, es que el otro día El último partido jugamos con Reloj escaso en la banda Es que es increíble esto, genios Cualquier día nos van a echar de ultimate team Pero definitivamente, ¿eh? Por sinvergüenzas A ver, aquí el que sí que meteríamos sería El Tito Blas Sin ninguna duda Que es francés y nos da línea Podríamos hacer algo así Sí, 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 sí Podríamos hacer algo así Exacto Entonces aquí Podríamos poner esta semana A Tyson Que es a Boloncho Desde que es a Boloncho No ha jugado mucho Aquí meteríamos un lateral brasileiro Que podríamos meter Tenemos a... ¿Quién teníamos? Teníamos a Junior Moraes Metemos a Junior Moraes Vamos a meter a este Junior Moraes Exacto Vale Y luego Aprovechando Que Matuidi Es Major League Soccer Y... Cuidado Que Cristiano Es portugués Aquí habría que hacer el enlace de Química Con el Trileiro Claro Habría que hacer el enlace de Química Con el Trileiro Por tanto Kaká tendrá que ir al banquillo Ahí, sí Kaká tendrá que irse al banquillo Bueno, ahora vemos por dónde se le coloca Pero... Ah, es que Adriano lo tengo aquí Sí Aquí tengo a Adriano Vale, meto mejor a Adriano, eh Meto mejor a Adriano Correa Ya me da un poquito más de confianza Con esas cinco estrellas en Pierna Mala Ahí metemos a Reloj Escaso Que tiene que estar en la convocatoria Wayne Rooney tendría que estar también Quizá por... Luisito Suárez Y aquí habrá que meter al Gordo Claro Vale, vale Ya está el equipo configurado, eh Metemos al Gordo arriba Y aquí metemos al... Al Trileiro No sé si lo tenemos como... Como MCO No, lo tenemos como delantero-centro Pues hay que cambiar la posición, eh Por lo menos el segundo delantero Aunque no le pongamos MCO, pero... Aunque tendría bastante sentido Ponerle MCO directamente ya al Trileiro Ah, encima no tenemos cambio de posición Aquí me dan esto No sé esto Gracias, gracias por darme esto Electronic Bad Arts Lo que quiero es mejores servidores En vez de refuerzo de experiencia Lo que quiero son mejores servidores A ver Sí A ver, aquí ya le he comprado Es que he tenido que ir a comprarlo al... Al mercado de transferibles Porque es que aquí estaba complicado de encontrar, eh Es que es una de las posiciones Uno de los cambios de posición más difíciles Que hay de conseguir Vale Ahí está Subiríamos a 9 de química al Trileiro Vale Y yo creo que al Pipa le podríamos poner en 10 Eso es, 10 de química para el Pipa Y el Trileiro que juega con 9, ¿no? Sí Y lo bueno es que al ser portugués Nos da también 10 de química cristiano O sea que lo podríamos dejar así, eh Como siempre Carencias en defensa Tenemos dos cartas de plata Y un portero de plata En fin, es que esto... Es que no tenemos remedio Pero bueno, sí que me gusta mucho la línea de... De los de delante El centro del campo me gusta mucho, eh Vamos a poner tácticas En minuto 1, 4, 2, 3, 1 Tendríamos a Matuidic Esturdo A Gattuso ahí Pondríamos a Nani En la posición de MCO Y esta semana vamos a poner a Cristiano en la banda Y al Gordo de 9 Vamos a poner al Pipa Higuaín de 9 ¿No? Sí, yo creo que sí Tyson por la izquierda Cristiano por la derecha Nani como MCO Y el Pipa Higuaín como 9 El Pipa tiene motor, ¿no? Sí También se le podría poner cazador al Pipa Pero bueno No está mal O sea, la carta realmente tiene muy buenas stats La carta del Pipa Higuaín, eh Lo que pasa es que, bueno Con nosotros cuando jugó la primera vez No nos convenció mucho Luego ya sé que nos ha gustado un poquito más Sí, realmente sí Mister Hamburguesa, eh Qué grande el Pipa Bueno, pues ya está, genios Lo más cerca que vais a estar en vuestra vida De ver a Pelé en este canal Ahí lo tenéis Ahí tenéis a Pelé Pelé falso Así que bueno, genios Por cierto, banquillo Habría que meter en el banquillo ¿A quién metemos en el banquillo? Bueno, no, está bien así Está bien así Quizá Joe Pereira, ¿no? Es el que falta ahí Joe Pereira que la verdad es que la semana pasada Lo hizo increíble, eh En FUT Champions Hombre, metimos en FUT Champions En verdad es que bueno, al final 5 goles 4 o 5 goles metimos con Joe Pereira en FUT Champions Increíble Aquí esta semana no nos entra Porque entonces no tendría 10 de química Ni el propio Pereira Ni estos tampoco tendrían 9 Ahí lo que sí podríamos hacer es poner Bueno, no, ya está Aunque jueguen con 9 no pasa nada No pasa nada Este, el central este por cierto Que no lo hemos visto ¿Vale? Tiene 34 años Tiene un ritmo que no está mal Para ser un central de plata Y tiene muy buen físico Fijaos, eh 91 de salto Tiene este central Que es un central de 1,87 O sea, este tío por arriba Aunque sea de plata Tiene que ir bien Me genera más dudas el movimiento, ¿no? 58 de equilibrio 51 de control de balón Es que veo mucho rojo ahí, eh En pases Buf, apocalipsis, eh 50 de pase tiene este cerdo Es diestro, ¿no? Sí, es diestro Bueno, ya está A ver qué pasa Vamos a intentarlo, genios Como siempre tocará sufrir Como siempre tocará sufrir Pero bueno, a ver qué somos capaces de hacer Venga, vamos, abuelo, che, vamos ¡Domino! ¡Tú te brisca! ¡Garbanzos! ¡Caldú y lentejas! Jimmy Vardio, Bamellán Por la izquierda, Sterling Por la derecha, Riyad Marez Luego tiene Suche Que esa carta creo que es buena, eh Tengo entendido que es buena Suche, Kiwisnaldum Teles, Fernandinho Toby Alderbeirel Semedo, portero De Gea ¡David De Gea! ¡Loro, lolo, lolo, lolo! Menudo duelo estelar El gordo Higuaín contra De Gea Increíble duelo, eh Cuidado ese duelo Que ahí se juega todo, eh El Pipa Higuaín Contra David De Gea Vamos allá, genios Vamos a ver qué podemos hacer A ver esta semanita ¿Qué tal? ¿Qué tal van los partidos? Sobre todo de conexión Que es lo que más me preocupa Llevo ya muchos días Muy quemado con la conexión, eh O sea, es así Es así Vamos a tocarla bien para empezar Pelotita para Tyson Es buena de momento Viene Tyson La pone para el trilio de Portugal La pisa Nani Qué bonita la pisada La pone arriba Juan Centro ¡Qué centro! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Cristiano! ¡Qué centro de Nani! ¡Qué centro de Nani! ¡Qué centrito de Nani, genios! Empieza rápido el equipo El trilio de Portugal Que hombre, ahí Le hemos puesto precisamente Por esa línea de química Con Cristiano Buen gol del equipo Para empezar ¡Qué jugadito! ¡Cómo la ha pisado Nani! ¡Qué pisada ahí De fútbol Sala de Nani! Y luego El centro Que ha sido muy, muy bueno Ahí está Gattuso Atento A ver si sacan Estos de banda hoy Porque Vamos a intentar defender Me gusta mucho El doble pivote Gattuso-Matuidi A ver qué tal va en el partido Pero me gusta mucho El doble pivote De Gattuso Con el Tito Blas Tito Blas Que también es uno De los jugadores más queridos Buena recuperación Falta y tarjeta roja ¿Cómo le vas a pegar Esa patada a Gattuso? ¡Tarjeta roja! ¡Bomeyang! Pero ¿Cómo que amarilla? Pero se le ha pegado Una patada sin venir a cuento Genios Esto no puede ser Que tienen 50 años Ya algunos de estos jugadores Que los van a mandar Al hospital directamente Balón para el gordo Este para Cristiano Vamos a tocarlo un poquito Genios Buscamos ahí entre líneas Al Tirelio de Portugal La toca para el Tito Blas En el Tirelio La pisa Nani de nuevo ¿Qué categoría? Nueva pisadita ¡Chuta a Nani! Pero lo de esta carta Yo no lo entiendo ¿Por qué es tan buena Esta carta de Nani? Es que es otro de estos Que ya sabemos Que tiene 84 de media Que hombre Que ya tiene una cierta puntuación Esta carta Pero es que parece Que tenga 90 Cuidado ahí Adriano Que va a sufrir Vaya lagazo Vaya lagazo Genios Tarjeta otra vez Ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tarjeta gorda ¿Eh? Tarjeta roja A la calle A la calle Genio A la calle Es que es la segunda vez Que me hace lo mismo Mira, 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 mira Que nos matan a Nani Que nos matan a Nani Que nos matan a Nani Genios Que no puede ser, ¿eh? Pristina roja Ahora Oh no, coño Había leído Pristina roja Digo, ahora entiendo lo de roja No, no, no Roja es que es la tarjeta Bueno, pues nada Vamos a jugarlo 1-0 Estamos con un tío más Vamos a jugar el partido Vamos a jugarlo con calma Además, ahora, ¿eh? Balón arriba para Tyson Pero tío, adentro para Nani Tiene el trileiro Chuta Nani ¡Golazos de Nani! ¡Golazo de Nani! ¡Qué golazo de Nani, genios! Es que es el trileiro El trileiro de Portugal ¡Qué golpeo de Nani! Increíble gol de Nani, genios Es que de verdad O sea, hay cartas en este juego Que dices ¿Cómo puede ser que tengan este rendimiento? ¡Qué golazo de Nani! Increíble Mira que llevaba ahora Cuánto llevaba Un par de semanas O tres sin jugar Nani Pero es que es Es que es una carta Es la mejor carta Hasta ahora del año En Abuelonchos, ¿eh? Es la mejor carta Sin ninguna duda Aquí viene a apretar Un poquito el gordo Bueno, hace como que aprieta, ¿no? Sí, sí Y Guain es de estos Que no le gusta mucho correr Pero hace como que corre, ¿no? Intenta, intenta amagar un poco Viene ahí Gattuso por arriba De cabeza, magnífico Salimos con el equipo Balón para el Pipa Ahí está el Pipa Se la pone a boca a Cristiano Buen baloncito del Pipa Viene Cristiano Ronaldo Viene Cristiano Lápiz ahora Se la pone Guain No, un poco lento ahí Era buena la idea Pero ha sido mala la ejecución Balón por arriba Alguien ha empujado ahí Venía el Tito Blas A pegarle Bien, Matudí agresivo Viene el Trilero Se la pone a Cristiano Viene Cristiano ¡Chuta a Ronaldo! ¡Uf! Un poquito fuerte le he dado Y culpa mía, ¿eh? Hemos pegado un poquito más De la cuenta Bueno, bueno ¿Qué ha sido eso? Genio, ¿qué ha sido eso? Vamos en la banda Nani Y en el Trilero ¿Qué vamos a ver al Trilero? ¡Qué baloncitos, eh! ¡Qué grande el Trilero de Portugal! Fernando Hierro Que es fuerte por arriba Balón de nuevo para Nani La pisa nuevo Nani ¡Chuta a Trilero! ¡Qué parada! Madre mía Cómo está Nani, genios Estaba con ganas de jugar Creo yo Nani, ¿eh? Porque es lo que digo Lleva sin jugar Como que dos o tres semanas Con nosotros Y está el tío desatado Rebarse la quita de encima Bien, ahí Fernando Hierro Fernando Ferru, ¿no? Fernando Hierro Está bien Nani, encima trabajando ¡Qué increíble el Trilero! ¡Qué increíble el Trilero! ¿Alguien me querían hacer falta? ¡Corre, Zanetti! ¡Corre! Venga, pelotita para Pelé falso Grande Pelé ¡Qué fútbol, eh! ¡Qué toque de Pelé, genios! ¡Qué toque de Pelé! Lo más cerca vamos a estar en nuestra vida A ver a Pelé en el asilo, ¿eh? Pelotita arriba Balón para el gordo Este para Tyson Devuelve al gordo ¡Chuta, Higuaín! No la ha colocado bien La ha pegado fuerte Ha sido un buen golpeo En cuanto a fuerza Pero no la ha colocado nada Cuidado que Pelé ahí el gordo Mister Hamburguesa Hombre, por lo menos ocupa espacio ¿No? Es lo mismo que a Kim Fengua Es el mismo caso A ver, cuidadito aquí, ¿eh? Balón arriba Pelé falso Coño, he tenido que sacarle Las castañas del fuego El francés este Que ha saltado bien ahí, ¿eh? De hecho Buen saltito ahí de Abinel, ¿eh? Balón arriba Buen balón de Cristiano Para el Pipa Higuaín Buena pelotita Higuaín para Nani Lagazo mortal ahí Bien, el Tito Blas Increíble, veteranía máxima Ahí está Nani Para Cristiano ¡Chuta, Cristiano! Gol de Cristiano Asistencia de Nani Bueno, lleva dos Cristiano Con dos asistencias de Nani, ¿eh? Bueno, la verdad es que Nani está haciendo un partido escandaloso En estos primeros 45 minutos, ¿eh? El Trilero 45 minutos de Trilero Trilero de Portugal Así que bueno, nada Ahora sobre todo intentar Que no nos marquen ningún gol Así un poco Un gol tonto de estos Que a veces mete al rival en el partido Vamos a intentar jugarla Ojo que la pide Nani al espacio Que desmarque de Nani Viene Nani Se la quiere poner a Tyson ¡Qué centrito! ¡Qué centro de Nani! ¡Qué mal la ha pegado Tyson! Creo que tiene tres en pierna mal a Tyson No estoy seguro si tiene tres o tiene cuatro Pero siempre ahí se la nota un poquito El déficit A Tyson Bueno, un tiro ahí Era desesperada El rival ha tenido pocas ideas En la primera parte Victoria clara Porque han sido tres Pero han podido ser más, ¿eh? Así que bueno Y además con un jugador menos él Pues lo va a tener difícil Aquí Le podríamos dar minutitos A Hutchinson Que ha sido El MVP de la semana pasada ¿No? Le metemos ahí unos minutitos A Hutchinson Leñador Por tal Del que tenga premio De haber sido MVP la semana pasada Igualmente con 3-0 Pues bueno Hombre, perdemos evidentemente El mejor Gattuso Que Hutchinson Pero bueno, ya está Vamos a intentarlo Y listo Igualmente está Matuidi Que lo está haciendo muy bien O sea que Bien Matuidi Viene el Tito Blas Como aprieta Matuidi, ¿eh? Además la intuición defensiva Que tiene Matuidi Es tremenda Viene ahí Leñador Qué robo de cartera Qué robo de cartera Leñador Lástima que no nos quedamos La posesión, ¿eh? Balón para Nani Uy, el del Marque del Gordo Lo ha visto bien Buena pelotita de Nani Que quiere que el Pipa marque uno Viene el Pipa Nada, ya hay que jugarle a Higuaín La pone atrás Vaya pase de Higuaín, genios Vaya pase de Higuaín Pase de auténtico Mistera Hamburguesa, ¿eh? Balón para Nani Chuta el Tiroleiro Mal tiro Uy, Nani Bueno, luego de todas maneras Habrá que hacer algún cambio más No sé si podría tener minutitos Anthony A ver cómo va el partido La segunda parte Hombre, ya Damos mucha ventaja al rival Teniendo a Pelé falso Adriano Y... ¿Quién es el otro? Y el francés este Avinel de titulares Son tres cartas de plata Entonces, hombre Tampoco vamos a meter Más cartas de plata Así por las buenas, ¿no? A menos que quede poquito tiempo Voy a controlar a este Al francés Bueno Bueno, ya pensé al francés El tío es duro además, ¿eh? Sí, sí El tío físicamente es duro Bien, Hutchinson Que robo de cartera manual Increíble Bien, ahí ese toque Provincial de Fernando Hierro Hierro lleva varias semanas Ya a un nivel muy, muy alto Defensivamente con nosotros, ¿eh? Está muy por encima De lo que nos pensábamos Mira ahí el francés Como salta Por lo menos intenta entorpecer, ¿no? Que es un jugador que... Que se nota que tiene físico Buscamos a Cristiano en la banda A ver si la puede ganar por arriba Cristiano Ronaldo Bueno, por lo menos la pelea Provoca que ganemos la pelota Devolvemos a Cristiano ahora Buena pelotita Viene Cristiano Recorta por dentro La pisa un poquitín La pone en la olla Ahí está el trileiro La caza al Tito Blas ¡Chuta al añador! Y en Matuidín Tuición de defensiva máxima Leñador para Anani La pisa al trileiro La quería poner para Cristiano Minuto 64 ya, por cierto O sea, que este partido Tiene buena pinta Vamos a ver Si marcásemos otro ya Para cerrarlo del todo Pues genial Y si no, pues bueno Por lo menos intentar Mantener la portería a cero Que de momento Lo estamos haciendo bien Cuidado con esos desmarques Mira ahí el... Pues que leñador Es tremendo también Pelotita arriba de Anani Para Cristiano Este para el Pipa La juega al Pipa La pone al espacio Te lo vemos al gordo Este para Cristiano ¡Qué combinación! ¡Chuta a Cristiano! ¡Gol del equipo! ¡Gol del equipo, genios! Gol del equipo Que bien se han entendido ahí ¡Qué generosidad! Hat-trick de Cristiano, eh Lo dijimos además O sea, no es la carta de 92 Que sería todavía mucho mejor Pero es que aunque sea el flashback Aunque sea una cartita peor Que el original Pero es que para nosotros Aquí para los domingos Nos sobra con este Cristiano, eh Nos sobra Es que nos sobra directamente Bien Fernando Hierro Con anticipación Balón para el trilero ¡Viene Anani! ¡La juega Anani! ¡Fantasía pura! ¡Lástima! Quiero decir ahí La jugadita Anani Bien ahí Hierro como sale A molestar Bien también leñador Tenemos además Un equipo muy pesado, ¿no? De jugadores muy pesados Sí, 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 sí Bien ahí el central francés Me ha gustado el central francés Lo he visto Claro, ninguna virguería Pero en su rol de ser Un jugador físico contundente Ahí atrás Lo he visto bien, eh Este tío estoy empezando a pensar Que se regateará A sí mismo todavía, eh Bueno, vamos a hacer un cambio Buen partido de Anani Creo que lo vamos a cambiar Podríamos meter ahí a Anani Como creador Y el último cambio Vamos a meter arriba A Wayne Rooney por el pipa Sí, que tenga algún minutito Wayne Rooney Y vamos a poner en táctica Es presión constante Ahí ya para quemar Toda la energía En los últimos 20 minutos Que trabaja el equipo Que luego se ponen gordos Sobre todo por igual Y lo digo, ¿no? Así que muy bien Bueno, y de momento Pelé falso Portería cero Aunque es cierto Que no ha tenido que hacer Prácticamente nada, eh Creo que había un tiro a puerta No ha tenido mucho trabajo Pelé falso Que ya digo Lo mejor que tiene Dentro de lo malo Comparado por ejemplo Con relojes escasos Y estos porteros Es que mide casi 2 metros Y los porteros tan altos Este año en FIFA Van muy bien Porque los centros Están muy rotos Entonces en juego aéreo Es importante que un portero Sea contundente Vamos a tocarla un poquito Ahí está Javier Zanetti La quiere cambiar toda Ojo ese balón Magnífico Zanetti para Wayne Rooney Este la pone por dentro Pelotita para Cristiano Viene Cristiano Tarjeta roja Este tío es un cerdo, eh Pristina Eres un cerdo, macho Eso es tarjeta roja Pero como una casa Vas a tener que jugar FUT Champions En el siguiente partido Con el utillero Dos expulsados ya, eh No se puede ir así Por la vida O sea Al final vamos a parecer Portugueses O discípulos de Bordalás No puede ser que acabes Un partido con 9 Tío Eso no se puede hacer Bueno, por cierto Juego del partido Un 10 para Cristiano Ronaldo Y estoy viendo ahí abajo También un 10 para Nani, eh No, es que el partido de Nani Ha sido muy increíble El partido de Nani Ha sido una locura, eh Voy a poner a Cristiano Pero insisto en que También tiene un 10 Nani, eh Además es que Ha dado las asistencias En los goles Ha estado muy bien, muy bien El trilero de Portugal Así que bueno, gente Empezamos con victoria Muy bien Muy contento No, hombre Es que el rival este ahora A ver quién pone en el partido siguiente Va a tener que poner ahí Jugadores de alquiler, ¿no? Porque es que Wijnaldum ha expulsado Le han perdonado a Roja Buameyang En la primera del partido Eh Toby Alderweirel también Que vete a saber A lo mejor esta Toby Alderweirel Es un poco raro Que alguien ponga Ese central en FUT Champions A lo mejor lo estaba utilizando Porque ya la habían expulso En el partido anterior a otro Que no me extrañaría, eh Porque en el plan Que pegaba patadas En fin Bueno, gente Muy bien Me ha gustado el equipo Es cierto que el rival No era un rival contundente No era un rival top Eso está clarísimo No era un rival top Hemos sido bastante superiores Pero Pero bueno El equipo ha cumplido muy bien Dentro de que no sea un rival top Coño, pero Pero es que la plantilla Tenemos tres cartas de plata En vez de Tenemos jugadores Como el Tito Blas Que tampoco es que sea meta Fernando Hierro No es un central meta O sea, tenemos Más de la mitad de las cartas Que son de aquella manera Y luego, bueno Pues tenemos ahí Al Pipa Gattuso Cartitas que pueden cumplir Pero tampoco hay ningún jugador Top, top, top Lo más top que tenemos Insisto en que es Nani Para mi gusto Lo más top que tenemos Es Nani Y luego En un nivel un poquitín inferior Tenemos a Cristiano Tenemos a Gattuso Pero en fin Zanetti también Estaría en ese nivel Pero bueno Ya con una victoria Ya contentísimo Genios Ya contento Ya nos quitamos un poco La presión de encima A disfrutar Pase lo que pase Ya en los siguientes partidos Pero por lo menos Ya ganamos uno Nos quedamos tranquilos De que recortamos un poquito Y... Ese que es Suárez O Dybala Ese de 91 de media A ver si cargan Porque es que es Electronic Bad Arts Hostia Tiene a Puskas Hostia Es Dybala De Olofeo Dybala Chucky Lozano Rapidísimo Mikael Siendanka En Puskas Davis Boateng Mataus Tavernier Portero Neuer Esto es un señor equipo Esto es un equipazo Genios Con cartas muy originales Hay que decir Con cartas muy originales Que no son los típicos Fáciles de ver Pero es un equipazo Increíble Va a hacernos un 4-2-3-1 Nos pondrá seguramente Arriba como 9 A Puskas Y los 3 de detrás Serán De Olofeu Dybala Chucky Lozano Por la derecha Y doble pivote Mikael Siendanka Esto es un equipo Muy muy serio Arriba Tiene dinamita Tiene dinamita Y vamos a sufrir seguramente Con Bien ahí a Binel Buenísima Por lo menos Ha ralentizado Un poquito El ataque Vamos allí con Zanetti Centrito Bien Fernando Hierro Llega Zanetti No llega Zanetti Malas órdenes A jugada La teníamos ya ganada Bien Gattuso Salimos ahora Bien Tyson Aquí viene el trelero Bien Nani Que trelero es Nani Que balón por dentro Que categoría Que categoría de balón Bien Tyson aguantando la tarascada No, pero es que esa carta ¿Quién es esta? Vernier Va a ponerla esta Nani precisamente Pero muy buen Nani Esa primera jugada De muchísimo nivel Ojo a la jugada Rematamos ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién ha sido ese? Creo que era Fernando Hierro Bien Cristiano Ayudando en defensa ¿Pinta falta? Voy a dar partido intenso Bien Matuidi Atentísimo Bien el Tito Blas Vamos a Tito Blas Este por dentro Para Nani Nani para el Pipa Viene el gordo La cruz a Higuaín Qué parada Casi me hace penalti Se ha tirado un poco A lo loco ahí Con el Sí, sí, sí Casi me hace penalti ahí Le va a poner Tyson Antes hemos generado dudas En el córner A ver ahora por arriba De nuevo Ahí viene el cuidadito Ha jugado un poco rara Unas físicas un poquito raras Del juego He visto ahí algo raro En fin Bien Nani Para Tyson Qué balón le metía Está diabólico Hoy Nani Está muy muy crecido ¿A quién nos van a pillar? No porque le ha pasado Se ha equivocado el pasándola Ahí creo Yo creo que él Si hubiera seguido por la banda Tenía jugada El Fernando Hierro aquí Qué lástima La habíamos salvado La había salvado muy bien El central francés Pero le ha quitado La cartera a Dybala Había hecho bien El cruce en el remate Bueno Al final es lo que tiene Jugar contra estas cartas Claro que esta es una plantilla top Esta es una plantilla Muy muy gorda Bien Matuidi Bien Tyson Dejándola pasar Partamos ahí con todo No conseguimos recuperar Mal asunto genios No Nos van a pillar Nos van a pillar Mucho con esta Con esta plantilla Si Nos van a pillar El tío rápido Está jugando al contraataque Y va a ser difícil No sé qué cambio Podríamos hacer Estoy pensando Estoy pensando A ver que podríamos Cambiar un poquito Para Buena pelota Balón para Nani Chuta el treleiro Gol de Nani Vamos Pero estoy pensando A ver que podríamos hacer Porque es que En ataque estamos viendo Que nos manejamos bien Pero en defensa Para que él no se pueda Aprovechar tanto De Y en Matuidi No me la quedo bien Si, si, si Me la quedo La pisa Nani Viene el treleiro Se la pone a Tyson Que baloncito Que ven a Nani Para Fuera de juego Casi Adriano Adriano Por favor No te la comas De esa manera Es que se la ha comido Completamente Adriano Bien Adriano Ahora A ver si me adelanta El lateral No lo ha hecho Tanto como yo quería Uy Tyson Que fuerza La pone atrás Viene Nani Viene el treleiro La pisa Nani Que jugada Que lagazo Genios No me lo puedo creer Que vergüenza Tío Que vergüenza De juego De verdad Le habíamos Le habíamos roto Completamente La cintura Y me ha pegado Un lagazo Infumable En el momento De definir Genios Es increíble Vamos Otra Otra Que vergüenza Eso era el 2-2 Que vergüenza Es que es de verdad Este es el problema El problema No es la plantilla Que tenga el rival El problema Es la plantilla Que tiene el servidor Ese es el verdadero Problema De este juego Ni rival Ni rival Rebotito encima Esto es una vergüenza Esto es una vergüenza Esto es una vergüenza De juego Tío O sea Del 2-2 Que es que eso era el 2-2 Es que no hay otra Del 2-2 Al 3-1 Bueno pues ya está Electronic Bad Arts Buena pelotita para Nani Vamos a pegarlo igualmente Pero es Es muy Desmoralizante Eso tío Porque es que Es injustísimo Hombre Es injustísimo Lo habéis visto todos ahí Es que cualquiera Que lo haya visto Lo puede decir Uy que jugada Que gol del pipa Gol del gordo Y que al final Lo pelearemos el partido Seguro que lo peleamos Al final Porque siempre lo peleamos Todo Esta gente No se rinde nunca Pero tío No puede ser No puede ser El roto Que le ha hecho Nani ahí Al defensa Y la vergüenza Que hemos tenido que ver Tocamos ahí la banda Para Adriano Buscamos salir con Tyson Uy baloncito arriba Para Tyson Buena pelotita Mal pase de Adriano Si Mal pase de Adriano Un poco ahí Podría haber sido Mucho más peligrosa La contra Si llega a poner bien El balón Adriano Bien Matuidi Viene el Tito Blas Dando un clinic En defensa Balón arriba Buena pelota para Cristiano Viene Cristiano Sigue Cristiano Se nos echa encima Davis Hay que jugarla Vamos a jugarla con calma Si, si Que no quiero que nos contraataquen Como estamos viendo Todo el partido Balón arriba Para el pipa Macho Vaya control del pipa Y buen tío Bien Matuidi Volvemos al Tito Blas El Tito Blas Desmarque de un aní Aprieta el equipo La toca a Higuaín Pero no nos la hemos quedado Bien Hierro Magnífico corte Joder Menudo corte Fernando Hierro Genios Increíble De donde viene Tyson Pero Tyson De donde venía Ahí Bien Matuidi Bien Dani Joder que latigazo Genios Vamos a tener que estar En la segunda parte Muy atentos A todas esas situaciones Porque al final Bueno Marcador muy injusto Para mi Tendríamos que habernos ido ganando El descanso Tres tiros Tres goles El 3-1 ha sido una vergüenza Después de lo que había pasado Con lo de Nani Y demás En el momento de definir La jugada Que hubiera sido el empatados El rebote Y la jugada Guarra totalmente De él Tres tiros Tres goles En fin No hay nada que decir Nada que no sepamos ya Y aquí pues Que podríamos cambiar El Pipa no lo ha hecho mal Quizá metería Está un poco cansado Matuidi Quizá metería Ansaldi Genios Pero lo voy a meter Como lateral Que no quiero que nos pillen Ahí en una En una contra Vamos a poner a Ansaldi Como lateral zurdo Que cubrirá bien Creo yo Por lo menos Será más rápido Que Adriano Porque tal Y como está este partido No me apetece nada Que nos castiguen Encima en una contra Una pelotita Por donde para Cristiano A tocar el equipo Balón abajo Para Javier Zanetti No sé por qué ha venido aquí Guayana a recibir Pero se la pone a Cristiano Recorta a Cristiano Chuta con la zurda Golazo de Cristiano Que golazo de Cristiano Ronaldo Vamos genios Que golazo Y tiene tres en pie Pero estas cartas Que están basadas En jugadores Dentro del meta Aunque tenga Tres en pierna mala Siempre va a definir Mucho mejor Que otra carta Que tenga tres estrellas En pierna mala Eso también Lo sabemos ya Por experiencia Que es así Ahí está Ansaldi Ahí está Ansaldi Eso es Ansaldi Lleva una banda Para Cristiano Se la pone al Pipa Sí Cristiano Buena pelea de Cristiano Bien ahí presionando Apretando 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 el equipo Genios Ufff Se la ha jugado Ahí un poco Va 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 Venga Tuso Tito Blas Para Nani Este para Gattuso Buscamos a Cristiano Está el hueco Para el Pipa Que lástima se pase Bien el francés Trae aquí francés Que estamos debutando Primer partido que juego en mi vida Con este tío Aquí en FUT Champions Directamente Con Abinel Vamos a buscar ahí en la banda Ofrecía el desmarque Nani Luego se ha arrepentido No sé por qué Bien ahí Fernando Hierro Anticipando De la pelota El trilero Rompe Nani Ahora no me ha salido bien Es que además Con lo bonita Que nos había salido En la primera parte En esa jugada lamentable Vamos a ver El equipo aprieta Bien Ansaldi Fuerza máxima Latigazo en el pase Tarjeta macho Tarjeta Es que la gente Reparte unos caramelitos Aquí también Que tela marinera ¿Eh? ¿Qué ha sido ese pase Tío de Cristiano? Y el control de Higuaín Bien Hierro Está haciendo un partidazo Hernando Hierro Vale Cuidado con esta jugada Viene ahí el central cubriendo Viene el central francés O sea Me está sorprendiendo Muchísimo Uy que bonita De los a Cristiano Buena pelota Vamos Cristiano Viene Cristiano La pone para Nani Chuta el trilero No Higuaín Gol del Pipa Gol del Pipa Gol del Pipa Gol del Pipa El Pipa Muy oportunista Hoy También en el 3-2 En el córner Ha remachado Ahí la jugada Está muy cansado Nani Genios Vamos a tener que hacer Ahí un cambio Y creo que vamos a meter A Wynn Rooney Como MCO Sí Nos queda otro cambio Porque está cansado Matuidi Empieza a estar bastante cansado Aquí yo creo que meteremos A Leñador O a Pereira Cualquiera de los dos Pereira como MCD Tampoco sería ninguna tontería Bueno pero nos lo vamos a guardar De momento Porque quedan todavía Bastantes minutos Y no sabemos el partido Qué camino puede llevar Justicia total De todas maneras La remontada Bien Ansaldi Qué segunda parte Está haciendo Ansaldi Genios Desmarque de Wynn Rooney Buen balón para Rooney Bah Qué lástima Ansaldi Bien Ansaldi Viene el equipo Ahí está Wynn Rooney La pone para el Pipa Qué balón Qué balón de Rooney Pero bueno Que ha sido eso del portero ¿Qué ha pasado ahí? Genios Bueno el partido Se vuelve un poco loco ¿Eh? Hay que cubrir ahí Con Ansaldi El pase Eso es Venga Tuso Rooney para el Pipa Qué balón de Rooney Para el Pipa Mete el culo El gordo Ahí está Wynn Que se han notado Las hamburguesas Gol de hamburguesas Gol de Mister Hamburguesa Cómo se ha notado ahí Cómo se ha notado ahí Genios La sesión en el McDonald's Cómo se ha notado ahí Qué grande el Pipa Genios ¿Qué ha pasado ahí? ¿Centrales? ¡Para de pele falso! ¡Para de pele falso! Voy a hacer cambios Está muy cansado Matuidi Ahí casi nos comen la tostada Por culpa del Tito Blas Voy a meter al leñador Sí, que es más físico Sí, sí, sí Meto al leñador Meto al leñador Genios Increíble cómo le ha metido Culo Higuaín Al central Que no sé ¿Quién es su central? ¿Quién era su central? ¿Al otro? ¿Al otro Armataus? ¿O a Boateng? No sé a quién de los dos Pero a Boateng O al otro Armataus Le ha metido Higuaín el culo En fin Gol de Mister Hamburguesa Y ahora la parada Que hasta ahora no había tenido trabajo Prácticamente No ha podido hacer mucho Pero gran parada de Joder, gran parada de pele falso Genios Hutchinson por arriba Bien leñador Podemos salir con el Pipa Está haciendo un gran partido Higuaín, hay que decir Creo que lleva tres Se frena ahora Eso es Viene el Pipa con criterio Cambiamos de banda Buena pelotita Buscamos ahí a Cristiano ¿Qué ha sido eso? Genios Es que esos pases también Me tengo que mentalizar A que en estas condiciones De jugabilidad No se pueden dar estos pases Ahí un poco a la media vuelta Bien hierro tapando Salimos ahí Con Cristiano Qué salvada de Cristiano Lástima Cuidado con esta Gol Bueno, gol de Mikael Essien Ahí no hemos podido hacer mucho Sobre todo pele falso No ha podido hacer mucho ahí Estaba él Con mucho espacio para definir Balón por dentro Faltita quizá al Pipa Viene el central francés Aquí a tapar Bien, bien Es rápido además Hombre, digo Para ser abueloncho Es bastante rápido este tío Tocamos por dentro Ahí al leñador La tocamos de nuevo El equipo ahora queriendo Tener un poquito más la pelota Eso es Mal pase ahí Estábamos buscando a Cristiano No lo hemos conseguido encontrar Cuidado Y en Zanetti En la minuto 83 Voy a poner genios Para los minutos que quedan Que veo que él la está tocando mucho Y tal También cuando llega ahí Vamos a poner presión constante Para que el equipo Muerda todo lo posible ¿Vale? Para que no piense Para que él no tenga espacio Para pensar Venga Buena pelea del equipo A ver si lo podemos cerrar Sería merecido además Porque salvo la parada De pele falso Es que él Todos sus tiros Han sido goles Ven ahí Atentísimo Lástima Uf Pele falso ahí Que la ha sacado Con trilería absoluta Al límite Al límite José Balón de Ansaldi Que bonita para Wayne Rooney Viene Wayne Rooney Chuta Rooney Gol de Wayne Rooney Gol de Wayne Rooney Definiendo Gol de Wayne Rooney Definiendo Que bonita genios Gol del equipo Que salida ahí Para mí la clave Del gol ahí Es que pele falso Ha puesto un balón Sacando desde atrás Que es que ha roto Toda la línea de presión Toda esa primera línea De presión La ha roto pele falso Balón arriba Para el Pipa Digo que creo que el Pipa Lleva tres No estoy seguro Pero creo que lleva tres El central francés Bien, Zanetti bloqueando Venga, va, va Que nos lo llevamos Genios Nos lo llevamos Nos lo llevamos Palón arriba Tirándose al suelo Como intentando Hacerme una falta De estas de tarjeta roja En fin Qué bien Tyson Cómo ha roto Qué grande Tyson Bueno, pues acabó el partido Buena victoria Genios Buena victoria Pero y aparte O sea, merecidísima Es que el 3-1 Al descanso Bueno, 3-1 3-2 era, ¿no? No sé Es que era una broma Es que él no había hecho nada Para ir ganando el partido En fin Victoria clarísima Y justísima Es que, en fin Está claro Está claro Un 10 para el Pipa Que creo que ha marcado 3, ¿eh? ¿Cuánto no ha marcado el Pipa? 3-3 Y dos asistencias, ¿eh? Ojo Tres goles de Higuaín Y dos asistencias Del Pipa Qué grande, por favor Bueno, pues empezamos bien esta semana 2-0 Un poco lo que decimos, ¿no? Nos quitamos ya esa presión Vamos a jugar otro más Que va a ser el último Que se puede ganar también Perfecto Que no se puede ganar No pasa nada Igualmente nos vamos del vídeo Con un 2-1 Y son dos partidos menos Que tengo luego que ganar yo En el resumen FUT Champions, ¿vale? O sea que Joder, muy contento con el equipo Pero contentísimo, de hecho Con las cartas que tenemos en defensa Es que el único bueno en defensa Es Zanetti Es que es el único Luego sí, luego Aunque no sean cartas top Las de arriba Pero bueno Pero ya Nani El Pipa Cristiano Tyson Son jugadores que ya más o menos Te puedes defender, ¿no? Pero los de atrás Es que son Gente muy mala O sea, es que es así Y hemos hecho muy bien En meter a Ansaldi Ha sido clave a Ansaldi En la segunda parte, ¿eh? Si no llegamos a haber hecho El cambio de Ansaldi Por Adriano No sé si hubiéramos remontado El partido, ¿eh? Joao Félix Pedro González Neymar Zito por la izquierda Por la derecha Cristiano Ronaldo Canté Bruno Fernández Doble pivote Y luego tiene Camará Joe Gómez Van Dijk Semedo Portero Pou Va, otro plantillón Para mi gusto El rival anterior tenía Mejor plantilla todavía Pero esto es una plantilla Muy seria Muy, muy seria Nos vemos ahí Que intentó el Tito Blas Bueno, genios Vamos allá Vamos allá Tyson Que no ha sido De los más participativos Pero tampoco lo ha hecho mal ¿Eh? Bomba a lo nada Para Tyson por hablar La pone atrás No sé qué ha pasado ahí Genios Ahí está Cristiano La pisa Ronaldo Chuta a Cristiano Corner Creo que es Corner Sí Voy a poner esta El Trileiro De cabeza Estamos creando Muchos problemas hoy Ojo con esto Cristiano a cabeza Uff No, lo digo Es que en el juego aéreo Con Fernando Hierro Con el central francés Que tiene 91 de salto Y mide casi 1,90 Con Cristiano Es que tenemos Bastante amenazados En el juego aéreo Eso es importante Para un equipo Como el nuestro Que tampoco tenemos Tantos recursos En ataque Con las cartas Que hay El Tito Blas Recuperando Magnífico trabajo El Tito Blas Ahí está Tyson La pisa Tyson La cruza con Rosca ¡Qué golazo de Tyson! Por hablar ¡Qué golazo de Tyson Genios ¡Qué golpeo de Tyson! Increíble gol ¡Qué bonito! ¡Qué bonito buscando la Rosca! Golazo de Tyson Genios Lo habíamos dicho Que era de los más apagados En el vídeo de hoy Y acaba de marcar Un golazo increíble A ver si el Shakhtar Donetsk Pasa a la eliminatoria No sé contra quién juegan En Europa League No, no, no No estoy ahora mismo Lo vi hace ya dos meses Pero ya no me acuerdo Cuáles son las eliminatorias Y si pasa de ronda Pues ahí tendríamos Una mejora a la carta Ojo que la pide arriba El trilero de Portugal Control con el pecho De Nani ¡Uy! ¡Qué trilero intentaba! Bien, ahí Fernando Hierro Atento en la cobertura Pelé falso La pone en la banda Con precisión Buscamos al Tito Blas Bien, la salida del equipo Bien, Gattuso para Nani El trilero de Portugal La pisa Nani ¡Qué maravilla! Viene Nani ¡Recorda Nani! ¡Sigue Nani! ¡Qué bicicleta de Nani! ¡Qué bicicleta de Nani! La pisa ahora Jugadón de Nani Hace una ruletita Ah, quería hacer el doble toque Al R1 No me ha salido bien Pero bueno, córner, córner Es que Nani pone nerviosos A las defensas, ¿eh? La ponemos en la valla Buscando a la cabeza De Fernando Hierro O del francés ¡Uf! La toca el equipo de nuevo Buscamos ahí al trilero Lagazo importante Es increíble Venga, ven el central francés Contundente, ¿eh? Me gusta porque el tío Es que es muy físico Es que es rápido Tiene muy buen salto Es fuerte también En el contacto No sé, me está gustando El francés este, ¿eh? Y tampoco Como no hay centrales franceses Rápidos este año Uy, Nani Cuidado que tira el desmarque, ¿eh? Pelotita para el trilero Portugal La pisa Nani Nada, estima Me la ha leído bien ahí Van Dijk Que para algo es Van Dijk Bien, Nani Ojo a esta jugada Chuta Cristiano Va, va, va Estamos ahí, ahí, ¿eh? Se ve que puede caer el segundo En cualquier momento Llevamos además Un montón de córneres ya Estamos generando peligro por arriba Buscamos a Hierro de cabeza Que la prolongue Bien la jugada ¡Gol de Tyson! ¡Nos ha salido perfecta! ¡Gol de Tyson! ¡Genios! ¡Grande Tyson! Ahí, ahí Respondiendo a las críticas Gol con la zurda este, creo, ¿eh? Qué bonito Fernando Hierro Cómo la ha tocado Bueno, aquí nos quiere hacer La filigranesca Pero ahí está Zanetti Para ponerlo en su sitio Uf, Fernando Hierro Ahí parece un poco, un poco blando, ¿no? Vamos a salir mejor con los pivotes Ahí está Matuidi Gattuso Y a partir de aquí ya Puedo buscar a Nani Podemos ya ir haciendo la jugada Nani para Nani para nadie Nani para el lagazo Bien Fernando Hierro Saliendo hasta arriba Agresivo Bien Cristiano La pone para Nani Viene el Trileiro Este para el Pipa Aguanta Pipa Ahora no ha podido Bien Zanetti agresivo Me la quedo Bien Natuso casi Luego muchas veces Cuando vas haciendo entradas Lógicamente fallas muchas, ¿no? O sea, también se fallan muchas entradas Pero bueno Aquí está el central francés Fernando Hierro Buena jugada Buen gol Él ahí ha ido Nosotros hemos ido basculando con los cambios defensivos Hacia la zona del balón Y él al final ha tenido paciencia Atacado bien Y ha encontrado el hombre libre Ahí no se puede decir mucho más Hemos defendido lo mejor que hemos podido Y él ha atacado con paciencia O sea que Buen gol Pero venga, va, va Hay que seguir, hombre Que el partido en realidad Lo teníamos muy a favor, ¿eh? Estábamos generando mucho más peligro que él O sea que hay que intentar Que el partido siga por esa línea Uf, ahí casi, casi Lagazo también No llega Adriano por ritmo Así hay que tapar Matuidi Problemas, ¿eh? Problemas en esta jugada Bien Matuidi Bien Matuidi Joa, menuda defensa de Matuidi, genios Bien Tyson bajando a ayudar, ¿eh? Pero, pero eso que ha sido Pero ese rebote que ha sido, genios Ya va en serio, ¿eh? ¿Qué ha sido ese rebote? Salimos con Nani Abajo Zanetti viene libre Buscamos en media zona ahí Al Pipa Higuaín A ver si encontramos a Nani el Trileiro Ahí está el Trileiro Portugal Nani para Tyson Que lo está haciendo muy bien Viene Tyson Recorta Tyson La pone atrás Balón para el Pipa Hay que jugar la que estaba La defensa encima Seguimos con paciencia el ataque Lástima, se corta Gattuso es el peor pasador Que tenemos ahí en el centro del campo Pero bueno Tampoco podemos quejarnos Gattuso en defensa Es Es un jugador fundamental En algo tienes que tener Hándicap Con Gattuso, claro Si no sería una carta Mucho mejor Vamos al Pipa Buen balón para el Pipa La pisa Higuaín Os ha leído ahí la jugada Uy Tyson Atentísimo Bien Tyson La pone Tyson Chuta el Pipa Cristiano No puede ser esa parada de Pope Pero genios ¿Cómo es posible esa parada de Pope? Atento Gattuso Si ya decimos que en defensa es muy bueno La pica el Pipa Fuera de juego Uy la Bel Pipa La pica de nuevo Higuaín Ahora no perdona Grande Mister Hamburguesa No hombre genio Después de lo que te has escapado Digamos que la suerte que ha tenido Con esa parada de Pope Que ha sido increíble completamente Lo ha tirado el mismo a la basura Con ese saque de Tan arriesgado Claro Ahí no puedes arriesgar tanto Balón para Zanetti Este para Cristiano Así podemos tirar el desmarque Ahí está Cristiano Tirando el desmarque Puede ser buena Buen desmarque de Cristiano Ahí está Cristiano No, no llega Uy coño Que rápido es este ¿No? ¿Quién era ese? Nos ha ganado la carrera Parecía Ballesteros En sus tiempos ¿Os acordáis de cuando Ballesteros Le ganó una carrera a Cristiano? Increíble momento histórico Del fútbol A ver cuando sacan Un icono de Ballesteros Bueno al final De todas maneras Es lo que os decía Las estadísticas Indican un poco Lo que estábamos diciendo Voy a repetir cambio Genios Voy a meter otra vez A Ansaldi Vamos a meter ahí A Ansaldi El resto de momento Lo dejamos igual Muy bien en este partido Tyson Que lleva dos Y bueno Hay que decir Que el Pipa y Wine Está cumpliendo Cuidado Que no vamos a poder criticar A Mister Hamburguesa Que lo está haciendo Estupendamente El Pipa y Wine Hoy Antes se ha marcado Un hat-trick Ahora ha marcado también El gol ese Peleándola muy bien En fin Aquí está Ansaldi Ya que viene Esto es de broma Esto es de broma No sé quién Se la ha comido ahí Creo que ha sido Hierro Creo que ha sido Fernando Hierro Bueno hay que seguir Pero sí macho Es que Es que ya hemos visto En la primera parte Un tiro y un gol Hombre ahí la verdad Es que la ocasión esta Ha sido muy clara Hay que decir Pero lo que no entiendo Es por qué se ha quedado Tan solo ese jugador Es lo que no entiendo Juego por dentro El Pipa Este para Nani Vaya pasa del Pipa Vaya pasa del Pipa Buena jugada suya Ahí nos hemos escapado No habría sido justo Desde luego que no Pero nos hemos escapado Es así Esa era clarísima La que acaba de fallar Él Que sirva de aviso De que hay que pelearlo Que sí Estamos jugando mejor Por supuesto Que merecemos más Por supuesto Pero No nos podemos fiar Y luego también Vamos a poner Presión de equipo Más adelante Porque Esto Esto que aquí Esto nos quieren pillar Aquí otra vez En el titular No sé por qué No nos hemos quedado esa Está el partido Un poco Un poco tonto El partido ahora Mira Saldi Buscamos arriba Vamos a hacer quizá Algún cambio defensivo Vamos a Buena jugada Buena combinación Salimos con Cristiano No llega Bueno pues aprovecho Para hacer cambios Vamos a meter Presión de equipo Sí Vamos a meter Presión constante Que no tenga El tiempo para pensar Que no pueda Y aquí quizá Metería ya A Wynn Rooney Genios Yo creo que aquí Metería ya A Wynn Rooney Y no sé Qué hacer Con lo de Hierro Y Es que ahí Tampoco tenemos Mucha más alternativa Es que tiene que ser así Pero desde luego Ahí está el castigo Está el castigo Si en todos los partidos Marcamos un montón de goles O sea que El problema no es El problema siempre Pues es que En estos vídeos en concreto De Abuelonchos Con el tener en defensa A esos jugadores Pues penaliza un montón Ya está Es así de simple Van un poquito largo Cuidado que no se ha ido Ahí está Neymar Tenía Neymar ¿Elo lo ha metido ahora? No, no me he dado cuenta Ya no lo sé Ya no sé si estaba Neymar En el campo Va a ser muy arriesgado De Zanetti Ese Bien Hierro Él también está apretando Con la presión de equipo Ahora Tocamos ahí la pelotita Buscamos por dentro Matuidi Tito Blas la juega Ponemos arriba Para Zanetti Buscamos arriba Wayne Rooney Buena pelotita Tenemos a Rooney La pisa Rooney Que lástima No nos ha salido completa La secuencia Ha sido muy buena la idea Recorte inicial Bien Luego nos ha faltado El golpe final Bien Anzaldi ¿Qué ha pasado ahí? Pero Anzaldi Dios Que lo teníamos ¡Que parada de pele falso! ¡Que parada de pele falso En el tiro cruzado! ¡Que parada de pele falso! Decisivo, eh Bien, bien, bien Pele falso Hostia Sufrimos mucho ahí atrás, eh Pero es que no sé Qué podríamos hacer Lo único que se me ocurre Sería meter a Anzaldi De central A Matuidi De lateral zurdo Y a Hierro De pivote Esto Es lo único que se me ocurre Que podemos hacer Porque Anzaldi Es mucho más rápido Y Matuidi Como es zurdo Pues yo creo que puede jugar De lateral zurdo No lo sé Vamos a intentarlo Genios Vamos a intentarlo Es que veo que nos van a castigar Al final ahí, eh Nos parezca justo O injusto Pero es que al final Es que nos van a castigar ahí, eh Como sigue el partido De esta manera Vamos a tocarla Y empezamos la jugada Desde cero Arriba de Zanetti Buena pelutita para Cristiano ¿Qué ha pasado ahí? Han pasado un poco De frenada a Cristiano En esa Bueno Fernando Hierro Es un poquito más lento Pero yo creo que como pivote Ahí está Ese rol de recuperar Lo puedo hacer perfectamente Ahí se ha visto perfecto Que en esa jugada Se puede manejar bien Fernando Hierro Es buen pasador también Para las características De la carta Me refiero Así que vamos a intentarlo Genios Y aquí en Saldi Como central Espero que pueda cumplir Bien el central francés Ahí metiendo pierna Perfecto Vamos, vamos Salimos con pele falso Balón para Zanetti Bien Cristiano La ponen para Wyn Rooney Este para ahí El Pipa de Wyn ¡Viene Pipa! ¡Mete culo! ¡Lástima! Bien Cristiano Echando una mano Ahí en defensa Aquí viene a tapar Ansaldi Buena parada Pero habéis visto Cómo llega a avanzar De tapar Si es en vez de Ansaldi Llega a ser Fernando Hierro Ya nos comen la tostada Y él habrá tenido un remate Mucho más fácil No puede ser No, ese gol No, hombre Ese gol no Genio ¿Qué es esto? ¿Qué es ese gol? Creo que ha ido Van Dijk No sé quién ha sido Creo que ha sido Van Dijk Caído al remate La pelota se ha quedado muerta Y ahora pues nos toca sufrir Igualmente estamos peleándolo Hasta el último minuto Pero Ya se nos escapa la ventaja Y sobre todo después De la primera parte Que habíamos visto Ese es el problema principal Pelotita para el Pipa Este para Wyn Rooney Devuelve a Higuaín Pero ¿Por qué el pase Se ha ido allí, genios? Pero ¿Cómo es posible Que el pase salga ahí? Si el pase ha sido Un toquecito para Higuaín Es algo a pele falso, ¿eh? Nos queda un cambio Yo creo que vamos a meter A Argent Robben Y no sé si poner de nuevo a Rooney A lo mejor de nuevo a Cristiano, ¿eh? De nuevo a Cristiano Sí, 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 sí Y cambiamos de banda a Rooney Por Tyson Y ahora lo que sí que es cierto Que hay que Adelantar arriba del todo Las líneas Claro Hay que arriesgar ya con todo Genios En la segunda parte Le he guardado las estadísticas Del partido mucho Sí A ver si tenemos alguna Hombre, yo creo que es un partido este Que si nos lo llevásemos a la prórroga Podríamos tener opciones Pero claro Hay que marcar un gol ahora Repuerta a Cristiano Lástima No nos ha salido Él la ha defendido muy bien ahí en manual Vamos a ver qué hace Uy, cuidado con esa Que la podemos pelear Lástima, no hemos tenido suerte ahí Bien, esa No me la ha quedado tampoco Genios, esa En serio Venga, esta es nuestra Minuto 89 ¿Qué ha pasado ahí? Hierro, ¿qué es esto? Fuera de juego Vamos a tener la última Porque añada en dos Vamos a tener la última Genios Porque añaden dos minutitos Valoría para Tyson Buen desmarque de Tyson Puede ser buena Valoría Segundo palo Viene Robben Viene más gente también ¿Cómo es posible eso, tío? Es que nos ha sacado dos veces En el partido la pelota así ¿Cómo es posible eso? La va a poner Arjen Robben Centrito cerrado Con la zurda Valoría para Fernando Hierro Que la prolonga Bueno Pues ya está Ha habido dos paradas En este partido Genios Ya no sé si Ya no sé si la otra Creo que ha sido en este partido También, ¿no? Es que ya no sé si en este partido No la anterior Ha habido dos iguales Con el tema de remates A Bocajarro Pero ¿cómo es posible Que se haya parado Esa Pope? Es que es inexplicable A esa distancia Con esa fuerza Bueno, ya está En fin No sé si podemos ver Esa última Es que creo que no va a salir En repeticiones No, no sale Bueno, ya está Partidos de estos típicos De FUT Champions Realmente Este es un partido Que se podría haber llevado Cualquiera Tenemos el mérito De haberlo peleado Con las cartas Que tenemos Evidentemente Pero luego incluso Dejándolo al tema cartas Viendo lo que son Las ocasiones de gol Joder Él por ejemplo El empate a tres En ese corner De mierda Porque es que no hay otra forma De decirlo Ese gol de mierda De Joe Gómez Que es el empate a tres Y luego esta última Que es inexplicable Que no haya entrado Genial Bueno, ya está Esto es lo que puede Lo que puede pasar Esto ya sabemos Que estamos expuestos A esto Claro Es clarísimo Así que bueno Igualmente 2-1 Que está muy bien El equipo lo ha peleado todo Yo creo que hemos estado A un buen nivel Pele falso bien Ha tenido algunas Muy buenas Pele falso Ha tenido algunas paradas Muy buenas Pele falso También excepto En este partido La segunda parte Habíamos estado peor Pero yo creo Que nos ha dado Como por lo menos Para poder forzar La prórroga Claro Es así Así que bueno Ya está En cualquier caso Lo dejamos ahí Mañana lunes No sé con qué Nos veremos aquí No sé si nos veremos Con Squad Battles Posiblemente mañana Tengamos aquí Que ya os lo dije El otro día Mañana posiblemente Tengamos aquí El SBC de icono Base o medio Que lo completaré Y lo abrimos Mañana por aquí ¿Vale? Y ya completaríamos Con lo que sea Probaríamos un poco El icono que nos toque Esperemos que no sea duplicado Y ya está Y luego ya el martes Resumen de FUT Champions Que evidentemente No pondremos en defensa Estas cartas Pondremos Seguramente jugaremos Con Future Stars Este fin de semana Con Rich James Con Harvey Barnes Y todos estos Que nos han ido tocando Creo que los pondremos Y alguna cosita más Que nos pueda tocar También la pondremos En el equipo de FUT Champions ¿Vale genios? Pues ya está Espero que vayamos bien El fin de semana Que vaya bien la conexión Eso es lo más importante Y a disfrutarlo como siempre ¿Vale? Un abrazo A cuidarse Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!